En tres municipios de Michoacán ocurrieron, pues sí, hechos violentos. Primeramente, criminales ejecutaron una pareja y abandonaron sus cuerpos en un predio de Tangamandapio. En la información que da la voz de Michoacán, esta pareja fue hallada ejecutada balazos a un costado de la carretera en la periferia del municipio antes mencionado. Esto en la trasquilla hacia San Ángel, a la altura del puente de metal del Paso de Molino, donde fue resguardado supuestamente por policías comunales de Tarecuato. Respecto a las víctimas, se supo que el masculino tendría entre 25 y 30 años, el cual vestía panrojo playera blanca, y la mujer de 25 y 30 años que tenía pantalón de mezclilla playera negra, ambos sin calzado. Llegó el personal de la USPEC para realizar la colección de indicios e iniciar la correspondiente carpeta de investigación. Por último, fueron trasladados al CEMEFO de Zamora para que sean identificados en las próximas horas. Un automovilista perdió la vida al recibir al menos 10 balazos en Uruapan. En la información que da este portal, fue afuera del Templo de San Judas Tadeo, en la colonia El Periodista. Fue cerca de las 6.30 de la tarde. El ofendido tripulaba a un bora color gris con placas de la Unión de Campesinos, algo así, si es que así es lo correcto. Bueno, sobre la calle Ricardo Flores Magón, donde desarmados gatilleros le dispararon y enseguida se dieron a la fuga. El ataque fue reportado al 9-11, por lo que al sitio acudieron paramédicos de primera respuesta, mismo que revisaron a la víctima y confirmaron su deceso. Ahí llegaron los inútiles de la Guardia Civil, Policía Municipal y el Ejército, los cuales acordonaron la escena y solicitaron intervención de la Fiscalía. Mientras que otros uniformados implementaron un supuesto operativo en busca de estos desarmados, pero que creen no lograron ubicarlos. Al término de las actuaciones, fue trasladado al CEMEFO de Uruguapan para hacerle los demás estudios. Y por último, desarmados delincuentes se enseñaron con un hombre en la colonia Buenos Aires, allá al sur de Morelia. Tenía huellas de violencia y encontrado un lote baldío en las cercanías de la calle Arcoiris durante la tarde también del jueves. En el sitio se presentaron los inútiles patrulleros, quienes vieron al finado y se percataron de que tenía una soga plástica atada al cuello. Solicitaron intervención de la Fiscalía, que a través de la USPEC, revisaron el cuerpo y le descubrieron varios golpes, por lo que se presume fue agredido, arocado y arrastrado. Los expertos trasladaron el cuerpo a la morgue. Está en calidad de no identificado, pero tendré entre 50 y 55 años. Pero bueno, lamentablemente así las cosas en Michoacán, que no hay organización, no hay seguridad. Los desarmados delincuentes hacen lo que quieren, pero ya me empezaron a amenazar para tratar de intimidarme, que ya no hable de estos temas. Pero miren, se la van a seguir pelando. El día que yo me canse, bueno, yo voy a avisar con tiempo, pero por el momento voy a seguir aprovechando la poca o la mucha fuerza que tenga, perdón que lo diga de esta manera, para seguir difundiendo esta información. Me la siguen pelando porque jamás, jamás me van a callar ustedes. Así que ahí se los dejo, compas. Gracias por las personas que están al tanto de estas situaciones que pasan allá en Michoacán.